Despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás Cuidemos y respetemos a la naturaleza Establecitamos relaciones significativas Practiquemos la empatía y la compasión Juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado Únete a nuestra comunidad en despierto Participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras Técnicas de meditación y conversaciones reveladoras Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional Y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia El compromiso con la conciencia es un viaje personal Pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma Bienvenido a esta clase, a esta sesión de Conciencia en Sintonía con tu amiga Nieves Martínez A través de la Universidad del Despertar En la comunidad de Despierta Online Si aún no te has suscrito Si aún no has conocido la Universidad del Despertar Ni lo que es la comunidad de Despierta Te invito a que lo hagas Ahí aparecen todas las redes Donde te puedes suscribir y conocer Conocer qué es lo que estamos haciendo Montones de divulgadores A través de lo que es este momento que vivimos tan importante para la humanidad Y precisamente por eso hoy vengo a tratar un tema que se llama Reprogramación Consciente Saludos a todos los que se van sumando Hola, mi querida Francisca Un abrazo hasta Chile, hermosa Saludos a todos Ani Todos los que se van sumando Bienvenidos Me da muchísimo gusto ¿Por qué voy a hablar de Reprogramación Consciente? ¿Por qué es importante este tema en estos momentos? Bien, ¿cómo se han sentido? Lo primero que quiero preguntarles es ¿Cómo se van sintiendo y cómo se han sentido? ¿Cómo van notando la energía y los cambios que estamos sintiendo y moviéndose intensamente? Estamos en un momento súper poderoso Porque el fin de semana al entrar Plutón en Acuario Que es una energía que ya les hablaba el otro día Cuando les hablaba de prosperidad Es muy importante sacar toda la basura que está en el sótano Es muy importante porque va a salir sí o sí Se va a mostrar todo lo que estaba en las profundidades Y esto tiene mucho que ver con esta nueva programación que tengo que hacer de mí mismo Y para ello tengo que darme cuenta Porque si yo no me doy cuenta voy a seguir cayendo en forma automática Una y otra vez en speech, en formas de pensar, en formas de sentir, en programaciones Que me han llevado en estos momentos a no obtener todo lo que yo quiero de la vida ¿Por qué? Porque Plutón, entrando a las profundidades Lo que te obliga es a ser honesto, a ser íntegro A ir con la verdad por delante Yo me acuerdo mucho cuando yo escribí mi libro Por cierto, si no lo conoces te lo recomiendo de una vez De la adversidad a la plenitud Mi proceso de sintonía con el ser Que lo encuentras en Amazon Cuando yo escribí mi libro Me daba mucha risa, ¿no? Porque me estaba así mi ser empujando a que tenía realmente que tomar acción Y ponerme las pilas a escribir mi libro Y por eso me fui poniendo una serie de causalidades Pero cuando ya terminé el libro Este, yo quedé con... Ahora sí que había desmantelado mi vida Ha puesto toda mi historia en el escaparate Y realmente me sentía desnuda ¿Por qué te cuento esto, bella alma? Porque mi libro habla de mi historia de vida De todo lo que es mi historia de vida Y lógicamente, con el análisis Como para qué tuve que vivir determinadas cosas Y cuando yo quería salir a la calle Yo me sentía desnuda Porque sentía que todo el mundo sabía absolutamente todo de mí Y me daba vergüenza Me daba pena, como decimos en México Y sentía así como que todo el mundo me miraba Y me estaba viendo hasta el último lunar que tenía yo En algún lugar indiscreto, ¿no? O como cuando sabes que tienes una carrera en la media Y todo el mundo crees que la está viendo Aunque las piernas las tengas debajo de una mesa Y nadie te esté mirando Bueno, así te sientes Porque realmente no estamos acostumbrados A mostrarnos ante los demás De forma auténtica y genuina Y esto es lo que sucede normalmente Porque nos ponemos una máscara Otra, vamos a este sitio Y me pongo otra Y pongo esta cara y esta personalidad Y todos estos programas que tiene el ego Donde con cada uno soy un personaje diferente Pero cuando tú realmente hablas de tu sentir De tus vivencias De todo lo que has vivido Entonces sientes que tu alma queda desnuda Yo me acuerdo mucho que hablando con mi chef Y teniendo una conversación con Yeshua Me decía ¿Tú crees que los que pasan por el planeta No han cometido ninguna situación difícil? O creo que todos están alveandos como palomas No, bella alma No tengas miedo a tu oscuridad O a tu sombra Porque todos la tenemos Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Entonces ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Y a qué viene todo esto que te estoy contando? Es que las verdades tienen que salir a la luz Tiene que salir la autenticidad Porque en esta reprogramación También se van a empezar a activar dentro de nosotros mismos Cualidades, habilidades Que tienen que ver mucho con esta honestidad Donde vas a poder poco a poco Leer entre líneas al otro Y ver a través de su energía Si es honesto Si te está mintiendo Si te está diciendo la verdad Si te oculta algo Vas a empezar a tener también Y a desarrollar habilidades Y telepatía ¿Pero esto en base a qué? En base a ir dejando las viejas programaciones Todavía traemos demasiadas programaciones Entonces tienes que animarte A ser la versión más auténtica de ti mismo Esto es parte de lo que necesitamos entender Ser la versión más auténtica Genuina La verdadera No la que se va poniendo capas Mentiras, cuentos, historias La que te vas contando De quién yo creo que soy Sino quién soy en verdad Y esto es muy importante Porque este momento Esta energía Va a estar sacando de las profundidades Cosas que tú habías querido meter En el fondo de tu historia Y que no querías darle salida Es decir, lo habías metido debajo de la alfombra Como digo yo Habías barrido esa basura aquí debajito Y pensaste que nunca iba A salir a la luz Que nunca iba a mostrarse Pues bien, tanto a nivel individual Como a nivel del colectivo Toda la basura Que está debajo de la alfombra De cada uno de nosotros Es decir, toda la sombra Que no alcanzamos a ver Se va a poner de manifiesto Va a salir a la luz Porque es momento De que ilumines Tu propia luz Entonces, esto tiene mucho que ver Con el gran cambio Que se viene Con esta luna llena Con esta vivir A partir de ahora Desde el corazón Desde la verdad Del amor Y del corazón El amor tiene que ver Con toda esa expansión Del ser Con toda esa expansión Consciente Tomar conciencia Como vimos En el video Es darte cuenta Que eres uno con el todo Pero eso es Conciencia Es el ser Y la conciencia Se expresa Se expresa Desde el pegamento Plasmático Mágico Que es el amor Alguna vez Les he hablado de esto Porque eso es lo que eres Esa existencia eterna Amor Significa sin muerte Existencia eterna Entonces, lógicamente Este ciclo Está marcado Por entrar A los sentimientos Más profundos A entrar A ver Desde dónde Te estás Expresando Relacionando Sintiendo Haciendo Das O te quedas Con miedo Todo el tiempo De no, no voy a dar Porque entonces ¿Qué voy a hacer? Porque el valor Cambia La forma De ver la vida Cambia Y ahora entramos En una energía Donde empezamos A sentir Lo intangible Es decir Lo que no tocamos Lo que no vemos Pero Sentimos Se intuimos Y ahí es donde El juego Empieza a cambiar Porque el mundo sutil Empieza a ponerse De manifiesto Esta chispa Empieza a cambiar Y entonces Entramos En territorio Diferente Es un territorio Sagrado Del mundo sutil Que no conocemos Que simplemente Tenemos que aprender A fluir Y a sentir Desde el corazón A sentir Nuestras emociones A sentir Si esto trae Alegría Si esto trae Armonía Si esto me trae Paz Si esto me trae Alta frecuencia Alta vibración Me pone En la En la forma Más armónica De mi ser Y empezar A unir La mente Al corazón Empezar A poder filtrar Empezar A entrar En esta conexión ¿Por qué? Porque Esta Esta resonancia De mi corazón Unido Al ser De otra persona Es lo que me permite Conectar Hacer esa conexión Que Realmente Nos va despejando Pues de Los engaños De saber Si me está Engañando O si me está Transando Yo te voy a decir Que cuando tú Llegas a una persona Y empiezas Y dices Desde mi ser Me comunico a tu ser De forma interna Automáticamente Estableces Un lazo superior Donde Te puedo asegurar Que La actitud De esa persona Cambia y se modifica Por completo Totalmente O sea Una persona Puede estar Y yo lo he comprobado Una persona Puede estar Renuente Por su Puedes ir a una oficina Y estar Este Tratándote mal Portándose En una situación Pero cuando Tú das Esa orden Y desde tu ser Te comunicas A su ser Empiezas a entrar En otra energía No necesitas Gritar Automáticamente Bajas tantito El volumen Y esa persona Empieza A conectar Contigo Desde un nivel Más elevado De conciencia Donde esa persona Empieza a tener Una gran transformación Empieza a estar Más amable Contigo Empieza a estar Más amorosa Empieza a estar Más tranquila Porque Empiezas A generar Una energía Directa De corazón A corazón Y todo Empieza A cambiarse Entonces Tenemos que empezar A entrar Desde Habitarnos En otra forma Y también Obviamente Porque hablo De reprogramación Consciente Porque tus células Todo el tiempo Te están escuchando Entonces tienes Que volver A programar Toda la información Que traen Porque Esto también Está frenando Tu propio proceso Evolutivo Entonces Estamos en un momento Donde hay mucho Cansancio Mucho agotamiento El sistema Nervioso Central Está siendo Reconfigurado Tu Tu corazón También Está realmente Teniendo un impacto Completamente Diferente Que ya no Soporta El que te estés Quejando Todo el tiempo El que estés Enjuiciando Y criticando Porque Lógicamente Ahora Todo se regresa Muy fácil Lo que das Te lo das Pero así En fa Como dice En España En cero coma O sea Punto Es en segundo Entonces Es un momento Donde Tienes que tomar Conciencia De que estás Pensando Sintiendo Y viviendo En cada momento Porque Bueno No te dije Toda la verdad Esas verdades A medias Esas trampitas Que la gente Hace Todo eso Se tiene que caer Entonces Hay una energía En estos momentos En todo el planeta Donde estamos Donde estamos viendo Todos los movimientos Convulsos Que está sucediendo Están cayendo Todo A nivel De los cuatro Jinetes Economía Ciencia Política Y religión Todo se está Desmoronando Entonces Lógicamente ¿Por qué? Porque las verdades Tienen que salir A la luz Y tú También tienes Que mostrarte Verdaderamente Auténtico En lo que caen Tus viejas Estructuras Tienes que ir Armando La nueva estructura Entonces Las nuevas Programaciones Tienen que ser Desde la conciencia Y desde el ser Más elevado Entonces Tienes que darte Cuenta Que Es lo que Se está Moviendo Lo que quiere Salir a la luz Las viejas Programaciones De enojo Corajes Iras Rabias Estar Iracundo En estos momentos Hay muchísima gente Que está Muy iracundo Muy enojado Que se vuelve Irascible Por cualquier cosa Que brinca Por cualquier cosa Y tenemos que darnos Cuenta Que es lo que Todavía No se ha limpiado Dentro de tu sótano Que es lo que Todavía queda En tu sombra Que no te está Permitiendo Avanzar Sin Avanzar Con el camino Despejado Pues Entonces Todo esto Está Sintiéndose Mucho A nivel Celular A nivel De tu ADN A nivel Biomolecular Porque Toda esta Gran depuración Se está llevando a cabo Neuronalmente De todos tus órganos Y por eso Estás tan agotado Porque estamos Elevándonos Una octava Más arriba También Te estarás dando Cuenta Que muchísimas Personas Están Partiendo Porque sus cuerpos Su avatar Físico No está En condiciones De aguantar El gradiente Energético Que está ingresando En estos momentos En el planeta Y está ingresando Muchísima energía Con todas estas Tormentas Geomagnéticas Y ahora te voy a contar Cómo funcionan Tus células Y por qué Tus células Se ven tan Afectadas Con toda la energía Solar Que está ingresando Y cómo te afecta Estamos viviendo Grandes cambios Es un momento Para la humanidad Donde todo Ya no vibra Como antes Donde recuerda Que antes Estábamos Entre 7 Y 10 Hertz Y 12 Máximo Y ahora estamos Arriba de 50 Y 60 Hertz Con lo cual Si tus células Antes iban así Lentas Imagínate un ventilador En cada una De tus células Y van lentas 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 Y ahora Van súper rápido Moviéndose a una velocidad Donde están saliendo Todas las capas Todas las memorias De esta vida Y de otras vidas Que se tienen que poner En limpio Para que puedas Realmente seguir Tu propio proceso Evolutivo En este proceso De ascensión Es tu Gradiente energético Y tienes que evolucionar Entonces es muy importante Donde te tienes que dar cuenta Que toda esta energía Estancada Densa Que está dentro de ti La tienes que liberar Obviamente También el planeta Resiente Toda esta sacadera De energía Porque es una Conciencia Viva El planeta No es un ser inerte Que nada más recibe Tu porquería Y ya está No El planeta Es una conciencia Viva Y lógicamente Recibe todo esto Y toda esta basura Que está saliendo Genera Cambios También Estructurales Y por eso También vienen Huracanes Tormentas Cambios Aceleración Cambios En todo el proceso Porque es la forma Que tiene el planeta De sacar Toda esta basura Que estaba estancada Entonces Trata siempre De hacerlo De la forma Más amable Pero eso no significa Que siempre Va a Hacer Sin que haya Daños Colaterales A terceros Lógicamente Tenemos que saber Que todo se está Desestructurando Porque esas viejas Estructuras Están obsoletas Así como los cuatro Jinetes Y sus estructuras También están obsoletas Por eso Tantas verdades Y tantas situaciones Que están saliendo A la luz Y por eso Todo lo que está Quitándose Cuidado En estos momentos Con esos Con tener miedo Porque Lógicamente Lo único Que frena Tu propio proceso Evolutivo Que puede ser Doloroso Y que por momentos Puede ser Difícil Es El miedo Los temores La ansiedad La tristeza Cuidado con Mantenerte En esa frecuencia Porque si tú Estás más tiempo Pensando ¿Y qué nos van a hacer Ahora? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y todo el tiempo Tienes miedo Si tú no pones El freno A ese dragón Ese dragón Te comerá Y más en estos momentos Que nos dirigimos Al año nuevo Chino Que es el dragón Justamente Donde tiene que salir La parte más Armónica De cada uno De nosotros Es decir Nos va a llevar A conectar Con el ser Si tú tienes Mucha basura Con tanta densidad No podrás Conectar Con tu ser divino No podrás Tener esta Conexión Cósmica ¿Por qué? Porque tus células Estarán demasiado densas Y demasiadas contaminadas Ten en cuenta Que tus células Siempre te están escuchando Y tienes que darte cuenta Cuál es El mensaje Que tú mandas Habitualmente A tus células Recuerda El organismo humano Está compuesto Por 60 trillones De células Más o menos O sea Imagínense Y Antes se creía Que las células Ni te escuchaban Ni eran inteligentes Pero sí Sí lo son Todos los pueblos Del mundo Lo han sabido Los pueblos Indígenas Australianos Los incas Los lakotas Este Todos Han sabido Perfectamente Que el cuerpo Entero Tiene Una inteligencia Que va más allá Y las células Están dotadas De inteligencia Todas las células Poseen cualidades Y capacidades En relación A diferentes campos Y conocimiento Y en todo En todas tus células Del cuerpo Hay Información De Las plantas Hay información De origen De las aves De los mamíferos Todo eso está Incrustado dentro de ti Hay información Espiritual Hay información De todo lo que has vivido En todas tus vidas Hay información Que está ahí Que cuando empiezan A salir las capas Y empieza A funcionar Más rápidamente Todas estas capas Empiezan a caerse Es como una Como las capas De una cebolla Y entonces Empiezan A iluminarse Cada vez más Esas células Ahí es donde Pasas Al estado Más crístico Al estado Cristal Diamante Donde tus células Estaban llenas De carbono Y como diamante Lógicamente Se van limpiando Le vas quitando Todo el carbón Este Excedente Y empiezas A pulir el diamante Estas células Constituyen Toda La estructura Interna De todo tu cuerpo Y El sol Tiene un papel Fundamental Porque Lógicamente Tenemos que entender Que en cada célula Hay varias áreas Y Una es exterior Que tiene que ver Con la energía Del sol Entonces Esa energía Del sol Inyecta Y es como si Produjera Una Bolsita Una Una Como una De estas Este Burbujas ¿Eh? Que genera Que algo Se dispara Dentro En el interior Y entonces Llega hasta El núcleo interno De la célula Donde Empieza A cambiar Y a Reconfigurar Y modificar La energía Viviente En esa célula Entonces Lógicamente Tenemos que darnos Cuenta De que las células Del cuerpo Humano Son Son seres Son entidades Por sí solas Muy inteligentes Y poseen Un gran conocimiento Y sabiduría Y están Haciendo Un gran Cambio Completo Por eso Lo estamos Sintiendo Profundamente A nivel Profundo Porque toda La biología Está cambiando A nivel físico Entonces Estamos cansados Estamos agotados Sentimos tantos mareos Dolores de cabeza Todo se está Reconfigurando ¿Eh? Todo el sistema Nervioso Está siendo Modificado Y todo el sistema Celular Está modificándose Esto va Afectando A todos los Órganos Del cuerpo Entonces Lógicamente Tenemos que Darnos cuenta Que esto También está Ligado No solo A lo que viene Del sol Sino A los pensamientos Con los que Nutres Tus células O sea Tú ayudas A que este Proceso Sea más fácil Y más amable Si tú ayudas Con pensamientos Alcalinos Es decir Que no sean Tóxicos Que no sean Pensamientos Negativos Ay no sé Si esto Lo podré Ay este Aqueles no sé Qué y no sé Cuántos Aquellos no sé Cuántos Toda la basura Que eches Para afuera Viene para ti De regreso Ya no es como Antes Entonces Cuidado con los Juicios Cuidado con las Críticas Cuidado con estar Pensando en negativo Todo el tiempo No Esto no lo voy a poder Lograr No Yo ya intenté Hacer alguna vez Este tipo de negocio Y no me funcionó Ay aquella persona Como es Es un tal cual Entonces tienes que Empezar a darte cuenta Conscientemente Qué tipo De pensamientos Llenan tu día Y cada vez que te Caches Pensando Obviamente El cuerpo mental Que tiene que ver Con el ego No está ligado A la conciencia La conciencia No 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 tiene Nada que ver Con el cuerpo mental Es más El cuerpo mental No sabe Ni que existe La conciencia Por si solo No lo sabe Entonces siempre va a tratar De controlar tu vida En todo lo negativo Porque Qué hace Cuál es la labor Del ego Cuál es la labor Del personaje Sacarte de tu eje Todo el tiempo Entonces Él Cabalmente Cumple tu misión ¿Cómo te saca De tu eje A través de los miedos A través de De los viejos Programas De las viejas Formas Pensamiento Que te han Entrenado E inculcado Para estar Indoctrinado Y para tener Miedo Y temor Y sufrimiento Y dolor Y tristeza Y coraje Entonces Lógicamente Te has Convertido En el esclavo De la mente Y estás Dejando De lado El gran Regalo Que tienes De la Conciencia ¿Por qué? Porque estás Dejando Que tu vida La dirija La mente Ego Entonces Para reprogramar Conscientemente Tienes Que darte Cuenta Si tú Sigues Viviendo En piloto Automático No No estarás No estarás Siendo Consciente De los nuevos Programas Que están Disponibles Para ti Y que se trata De vivir Desde el corazón La mente Tiene que bajar Al corazón Por eso te decía Hace un momento Este es momento De empezar A filtrar Desde el corazón ¿Cómo puedes Filtrar desde el corazón? Primero Preguntándome Esto que estoy Diciendo O pensando ¿Me trae paz? ¿Me trae alegría? ¿Me trae armonía? Esto que estoy Criticando Juzgando Porque hay gente Que dice Pero es que ahora Entonces no podemos Criticar ¿Y dónde está La libre expresión? Si tu crítica No está sumando Mejor Guárdate tus opiniones ¿Por qué? Porque lo que das Regresa a ti Entiéndelo Y si no tienes Algo Que sume Y que aporte Estarás criticando Y descalificando Haciendo Lo que el ego Quiere Buscar el pelo En el huevo De todo Porque todo Lo que no entiendo Lo descalifico Todo lo que me parece Lo descalifico Y lo critico Y lo censuro Y la mayoría De la gente Así funciona Y se cree Que eso es Vivir conscientemente No, eso no es Conciencia Donde tú veas Crítica y juicio Esa persona No está funcionando En la conciencia Por mucho que se diga Me da igual Lo que diga No está despierto Entonces Lógicamente Tenemos que darnos cuenta Cuál es nuestro pensar Mayoritariamente Todo el tiempo Cuál es nuestro sentir Porque Digamos que si yo Creo que alguien Me ha hecho algo ¿Ok? Y entonces En ese creer Que alguien Me ha hecho algo Estoy todo el tiempo Pensando en esa persona Echándole mala vibra Deseándole lo peor Y esto es Como si Como si tú pasaras Por un jardín ¿Eh? Y estuvieras Marcando Un caminito Constantemente Entonces En tu cerebro Estás generando Ese surco Y lógicamente En todas tus células Que tienen que ver Con eso Están siendo afectadas Entonces Tú crees que estás Haciendo daño al otro Pero en realidad Te lo estás haciendo A ti mismo Todo el tiempo Y lógicamente Por eso Luego viene Esas enfermedades Que somatizas Y por eso En algunas Enfermedades No hay remisión Espontánea Tan rápidamente Y no hay la sanación Tan rápida Porque lógicamente Tú mismo Programaste Ese surco ¿Eh? Que en lugar De pasar Nada más Que dejara Una pequeña huella No Le diste bola Lo hiciste El surco Más profundo En el jardín Lo fuiste Marcando Al final Te metiste En las profundidades De la tierra Pues lo mismo Hiciste a nivel celular Marcaste A tal grado Y permitiste Que toda esa situación Te marcara A tal grado Que hoy Te enfermaste De cualquier cosa Y ya no tienes Esa firmeza divina Porque le entregaste Todo tu poder A esa situación A esa persona A esa cosa Que dice Que tú te hicieron Nunca entendiste Que esa persona No te hizo nada Y que fue un pacto Que tú traías Para habilitar Recordar Quién eres En verdad Y para sanar Y aprender A aprender A perdonar A perdonarte A llevar luz A una situación A traer alegría De que Obviamente Este señor Me trajo un regalo A lo mejor No me lo trajo Envuelto De la manera Que yo quería Pero ese maestro Tan tormentoso Que me puse Yo delante Era para Ayudarme A renacer A recordar Quién soy Entonces En esta reprogramación Es momento De que te des cuenta Que nada Ni nadie Te hace nada Y que eres tú mismo Haciéndote Fregaderas A ti mismo Para que al fin Puedas Despertar Y recordar Quién Eres en verdad Que eres Ese fractal De la fuente Esa divinidad Encarnada En este plano Para ponerte En acción Y para ser Divinidad En acción No para ser El pobrecito De mí Todo el tiempo Entonces Salte de la vieja Película Salte de los viejos Programas Sal de los viejos Dogmas Recupera tu poder Y tu soberanía Y conecta Con tu propia verdad Baja la mente Al corazón Y empieza A expandir Esa luz Porque este es El momento De brillar Con toda la luz Sé la luz Que quieres ver En el mundo Brilla Con toda la luz Expande La luz Que eres Haz que todo el mundo Voltee Cuando la gente Empieza a trabajar Conmigo Siempre me dice Híjole Ahora ya todo el mundo Me pregunta ¿Qué estás haciendo? Porque estás tan cambiado Justamente de eso se trata Sé la luz Que quieres ver En el mundo Donde todo el mundo Diga Yo quiero verme así Yo quiero sentirme así Yo quiero estar Como está él O como está ella Y que Ver que Que van creciendo Porque de eso se trata Pero si tú no te lo crees Y siempre estás buscando O tus programas Recurrentes son Ay a mí es que Estas cosas No me funcionan ¿Eh? ¿Quién sabe si me vaya a funcionar? ¿Qué has sembrado ahí? Dudas Dudas Y cuando tú siembras dudas Está ligado al miedo Al programa temor Al programa muerte Entonces lógicamente Te estás echando tierra En tu tejado No dudes ¿Eh? Ten la confianza Y la certeza absoluta ¿Qué es la confianza? Con fe Absoluta En lo que estás generando ¿Eh? Certeza Total Claridad Y certeza ¿Eh? Y si en algún momento Tienes incertidumbre Abrázala Porque este es momento De abrazar la incertidumbre Y justamente decir Soy la que soy Y realmente Sé que esto Se va a solucionar De la mejor manera Y quítale Todo tu poder Toda tu energía Toda tu atención Y toda tu intención A todo lo que no quieres Porque mientras tú sigas Dándole toda tu atención Intención Energía Miren Las leyes del éxito Están perfectamente diseñadas ¿Eh? En las 36 leyes universales ¿Eh? Y 8 de ellas ¿Eh? Generan Las leyes Del éxito Y tienen que ver Con la claridad En lo que Estás Queriendo crear Porque Tanto Si tú quieres Como si no quieres Están en funcionamiento Es decir Si tú La claridad Y la atención Se la das a algo Que no quieres Eso es lo que se va a generar ¿Por qué? Porque le estás poniendo Atención E intención A eso Y entonces Le estarás entregando Toda la fuerza Toda tu energía Y todo tu poder Pero si tú Realmente Te sales De esta atención E intención Y Entregas esta situación Se la entrego a mi ser Para que la resuelva De la mejor manera Para mi mayor bien Y el de todos los involucrados Fíjate bien Cómo se hace la declaración En ese momento Yo ya Solté el paquete Porque no me corresponde Encontrar una solución Deja que tu ser divino Aplique No Y es que si le hago así Deja de estar Queriendo solucionar Cosas que no te corresponden Bella alma Esto lo digo Muchas veces Porque La gente Siempre quiere Tener el control Y este es otra vez Tu ego Y tu personaje Tratando de Que no se me escape O sea Es que Es que se me va Suéltalo Cuando tú les dices No, no A ti no te voy a dejar El control Se lo pongo a mi ser Y entonces Le quito toda la atención Le quito toda esa visión Le resto Al ego Poder Y en ese momento Empieza a perder Toda su fuerza Toda su energía Y se sale No lo puede soportar Entonces empiezo A elevar Todo lo que tiene que ver Con mi hemisferio derecho Y con nuevas formas creativas Esto es parte De la reprogramación consciente ¿Por qué es consciente? Porque tengo que darme cuenta Tengo que darme cuenta Que estoy pensando Tengo que tener actitudes Para conmigo Auto observantes Es decir Viviendo en presencia Viviendo en consciencia Viviendo en presente Y auto observar ¿Qué tipo de pensamientos Son recurrentes en mí? ¿Qué tipo de emociones Son recurrentes? ¿Qué tipo de actitudes Son las que tengo? ¿Qué tipo de acciones Son las que tengo? Tengo que darme cuenta Si realmente hay coherencia Entre estas cosas que pienso Entre lo que siento Entre lo que digo Entre lo que hago Y todo eso funciona Para traerme Paz y armonía Porque si no me trae Paz y armonía Definitivamente Pregúntate ¿Qué está pasando contigo? Porque no estará Funcionando bien Entonces tienes que empezar A liberarte De los viejos programas Dejar ir todo lo viejo Para empezar a alinearte Con una versión Más elevada de ti mismo Una versión que se alinee A la nueva línea de tiempo A la nueva frecuencia Y vibración Que vamos a tener Los próximos Veintitantos años Esto es muy importante No es para un día No es un portal mágico No Es un ciclo Nuevo Que la humanidad Nunca había experimentado Desde 1770 O sea Ninguno de nosotros Ha vivido Estos cambios Nada más si puedo decirte Todo lo que no estaba En consonancia En aquella época Sucedió Este La revolución francesa Cortaron cabezas A los reyes O sea Todo lo que no estaba En luz Para afuera Y por eso Estamos viendo Lógicamente Como todo lo viejo Se está desmantelando Porque realmente Todo lo que no esté Armónico En armonía En alegría En coherencia Se cae Y viene una energía Planetaria Completamente distinta Entonces No se trata de que Aprendas O sepas Acerca de De planetas Pero sí que entiendas Una cosa Somos energía Frecuencia Y vibración Entonces Lógicamente Así como la luna Te afecta El sol Te afecta Los planetas También te afectan A todos Y cada uno Aunque no sepas De astros Y yo no quiero Que se hagan expertos No hay ninguna necesidad Perdón De que se hagan expertos Pero sí es importante Que conozcan Lo que representan En sus vidas Esta nueva energía Traigo ya la garganta De hablar Todo el día En entrevistas Verdaderamente Bien Madreada Bien Mientras Mientras Descanso tantito Mi garganta Y van Escribiendo Sus preguntas Voy a A ponerles El videito De publicidad De Despierta Online Chécate Todo lo que hay En esta página Música Medicina Descubre el poder sanador De la Música Medicina En Despierta.online Siente como las vibraciones Se elevan tu espíritu Y armonizan tu vida Únete a nosotros Para una experiencia Musical transformadora Despierta Token Participa en nuestra comunidad Y obtén Despierta Tokens Conéctate Prefiere amigos Y disfruta beneficios exclusivos En Despierta.online Cada interacción Te acerca más A tu despertar Cursos y talleres Explora nuestros cursos Y talleres en línea En Despierta.online Te guiamos en el camino Del autoconocimiento Y el crecimiento espiritual Aprende y evoluciona Con nosotros Sesiones personalizadas En Despierta.online Ofrecemos sesiones personalizadas Para tu desarrollo espiritual Obtén orientaciones Y apoyo específicos Para tu camino Hacia una conciencia ampliada Oráculos Experimenta la magia De los oráculos En Despierta.online Descubre guías ancestrales Y perspectivas modernas Que iluminarán tu camino Bien, en la página De Despierta.online Tienen cursos El de autosanación cuántica Que te puede ayudar muchísimo A reprogramar Conscientemente Todo este proceso Hacer todo un trabajo Para limpiar Todas tus células De las viejas programaciones De los viejos contratos Cármicos De las viejas situaciones Que traes De todo lo que traes Cargando en tu equipaje Que tú mismo No sabes que traes Pero que forman parte De tu Transgeneracional De tu plan De tu linaje Y todos esos acuerdos Que has establecido Con diferentes entidades O almas Todo eso tiene que ser Sacado, limpiado Y depurado Tienes el curso También Para todo lo que es La unificación De la energía femenina Y masculina Y esto también Te va a ayudar En tu proceso De coherencia A estar integrando Tus dos hemisferios Tus dos polaridades Y mantenerte En este estado De temple Entonces es muy importante Si quieres Este Los cursos están En la página De Despierta Online Disponibles Para hacerlos De forma autodidacta A tu propio paso Y en tu propio ritmo Así que Este video Queda en la plataforma Así que Es muy importante Que lo vean Porque hay Muchísima información Súper poderosa De todo lo que se viene Bella Alma Que ya lo llevamos hablando El otro día Hablé De la prosperidad Que trae el 2024 Si no lo has visto Te recomiendo Que lo hagas Y el salto cuántico Que estamos dando Bueno Voy a ir trabajando Con diferentes aspectos Para que logres Dar este salto Evolutivo Que ya te corresponde Por derecho divino Y para que salgas Y para que salgas De los viejos programas De los viejos dogmas Y de las viejas estructuras Que están limitándote Y que no te permiten avanzar Y salir hacia adelante Entonces es momento De que tomes Ahora sí que El bastón de mando Tu propia soberanía Y recuperes Tu propio poder personal Bien Por aquí Me dice Me dice Me vienen muchos recuerdos Como si los estuviera Viviendo en ese mismo momento Y los sentimientos Que sentí en el momento En eso me levanto Y suelto Y doy gracias Bien Ani Hay muchísimas cosas Que estaban Como les digo Abajo De la alfombra En nuestra sombra Que se van a hacer presentes Si todavía quedan residuos Y si quedan residuos Todavía se nos va a poner Enfrente esta situación Para que tomemos cartas En el asunto Y liberemos esa memoria Y ese residuo Porque si no Esta falta de liberación Y esta falta de acción Por tu parte Lo que generará Es que se somatice A través de una enfermedad Entonces Es momento de tomar cartas En el asunto Porque el cuerpo Te está avisando Te está El cuerpo avisando Te está Los recuerdos Diciendo algo Escúchate a ti mismo Deja de escuchar Todas las pavadas Que están por las televisiones Y pasarte horas Ahí Y viendo Reels Y viendo Tonteras En Instagram Para realmente Hacerte cargo De ti En estos momentos Tú eres Tu prioridad Pero si tú En estos momentos No te conviertes En tu prioridad Y te pospones Lo que le estarás Diciendo al universo Es Yo no soy importante Entonces Si yo me pospongo Dios La fuente El universo Te dice Tus deseos Son órdenes No eres importante Entonces Este trabajo Es de accionar Ya Y de decir Ahí voy Y cuando de verdad Lo veo en montones De gentes En terapias Y en todo Cuando te mueves Tantito En aquella dirección Empiezan a llegar Cosas Pero muévete Entra en acción Porque ya no es Momento de Ay me quedo pasivo Sino De entrar En acción En esa resonancia No lo borro Marta Aquí se queda El video Así que Tranquila Corazón Perdón Ángel Dice Enérgica Tarde Para entrar En otras personas Necesito el permiso De la misma No puedo faltar Penetrando Sin el permiso Por supuesto Que no O sea No puedes Interferir En el libre albedrío De ninguna alma Ni siquiera Dios Lo hace No puedes Interferir En la vida De nadie Si ese alguien O sea Me imagino Que si Que estás hablando De alguna sanación O de Algo así Si esa persona No te da permiso No puedes Acceder A hacerle Una sanación O un trabajo De sanación Porque si una persona Es consciente Y tiene 18 años Este tienes que pedir Su autorización Bien Dice Pepe Saludos Hoy en día Vivimos Muchas realidades Todos quieren Tener la razón Nos ocultaron Muchas verdades La respiración Consciente Todos somos uno La humanidad Ya no tiene Amor Su glándula pineal Cada día está siendo Afectada Atentamente Si efectivamente Pepe Eso es cierto Pero la humanidad Si tiene amor Yo no creo Que la humanidad No tiene amor Y aguas Con lo que decretamos Amor Es el estado Más puro Del ser humano Amor Significa sin muerte Es la existencia Eterna Que tú eres En verdad Y es ese pegamento Plasmático Entonces El amor No es algo Que tiene que ver Con lo romántico El amor Se expresa En cada acto Y yo he encontrado Muchas personas Que son capaces De expresar amor En cada uno De sus actos En cada una De las cosas Que se viven ¿Por qué? Porque como es Adentro Es afuera El universo Responde a la naturaleza De tu canción Entonces Pepe Aquí te pregunto Si tú no estás Encontrando a personas Amorosas En tu vida Y tú Dices que La humanidad Ya no tiene amor Pregúntate ¿Qué parte De ti No está Reconociendo Esa parte Que lógicamente Le está impidiendo Ver el amor En todos los que le rodean Te lo dejo de tarea Esto es bien importante Porque cuando la gente Descalifica arbitrariamente La humanidad no tiene Todos sentimos esto Lo que en realidad Está es hablando De él De su visión Y su visión Siempre es muy pequeñita Entonces date cuenta De tus viejas programaciones ¿Por qué? Porque necesitan ser Modificadas Y necesitas Ser esa versión Más amorosa Más alegre Más armoniosa El amor se expresa Se expresa En cada actitud En cada conducta En cada gesto En cada palabra Eso es el amor No todas las tonterías De las princesas Que creían en cuentos De hadas Ni de los príncipes Que quieren encontrar Princesitas El amor Es el estado del ser Es el estado natural De tu ser Porque eso es la divinidad Y eso es lo que tú eres En verdad Entonces eso no puede desaparecer Así que recuérdalo siempre El universo Responde a la naturaleza Y melodía De tu canción Como es adentro Es afuera Y el universo Te estará regresando Mucho más Esa energía Efectivamente Ángel Tiene movimiento Se expresa No es solo una energía Es la energía Entonces bien importante Es la energía La energía que tenemos Que desarrollar En nosotros mismos Bien Bellas almas Pues si esta clase Te ha gustado Te invito a que le des me gusta Te invito a que compartas Con más personas Y te invito A que Lleves esta información Por más canales Recuerda también Que me puedes encontrar En mi canal de YouTube Nieves Martínez Hay muchísima información Muchísimas entrevistas Absolutamente Que hago constantemente A montones de invitados Que traen Muchísima información De todo lo que se está viviendo En estos momentos Y también me encuentras En Facebook Quien instalan Como Nieves La Paz Interior Y en mi canal De Telegram Con otra información Que no podemos compartir Por los medios oficiales Me encuentras Como Nieves Paz Interior Y el grupo El secreto mejor guardado De Facebook Bella Alma Nos vemos la próxima semana Un abrazo Y hasta la semana que viene Bendiciones para todos Despierta tu conciencia Exploremos Cómo comprometernos Con nuestra conciencia Para experimentar Una transformación interior Y vivir una vida Más plena Y consciente El compromiso El compromiso con la conciencia Comienza viviendo En el presente Deja de lado Las preocupaciones Del pasado Y las ansiedades Del futuro Enfócate En el aquí Y ahora Y descubre la belleza Y la conexión En cada momento El desarrollo Personal Y espiritual Es esencial En este camino Dedica tiempo A conocerte A ti mismo Descubre tus valores Creencias Y nutre tu crecimiento interior A través de prácticas Como la meditación Y la reflexión Despertarás tu conciencia Y experimentarás Una transformación profunda El compromiso Con la conciencia No se detiene En nosotros mismos También implica Conectarnos Con nuestro entorno Y con los demás Cuidemos Y respetemos A la naturaleza Establezcamos Relaciones significativas Practiquemos La empatía Y la compasión Juntos Podemos construir Un mundo más Consciente Y equilibrado Únete A nuestra comunidad En despierto Participa En nuestros programas En vivo Donde descubrirás Enseñanzas Inspiradoras Técnicas de meditación Y conversaciones Reveladoras Síguenos En nuestras redes sociales Para obtener Contenido adicional Y ser parte De nuestro movimiento De despertar De la conciencia El compromiso Con la conciencia Es un viaje personal Pero juntos Podemos construir Una comunidad Consciente Y transformadora Es hora De despertar Tu conciencia Y marcar La diferencia En tu vida Y en el mundo Despierta Tu conciencia Y únete A nosotros En este emocionante Viaje De transformación